En este vídeo voy a enseñarte qué es Git, la diferencia con GitHub y cómo funciona. Antes de empezar, me gustaría decirte que si eres nuevo en el canal, te recomiendo que te suscribas para no perderte contenido sobre desarrollo web que te pueda interesar. ¿Qué es Git? Es el controlador de versiones modernos más usado del mundo. Es totalmente gratuito y fue creado originalmente por el creador de Linux. Además, es usado por numerosas compañías, entre ellas Facebook, Amazon, Apple, etc. ¿Cuál es la diferencia entre Git y GitHub? Git, como ya hemos comentado, es el controlador de versiones. Y GitHub no es más que un servidor o un hosting donde se va a alojar nuestro repositorio remoto. Hay otro hosting para Git, como puede ser Bitbucket, e incluso tenemos la opción de alojarlo nosotros en nuestro propio servidor, realizando la configuración correspondiente. Así que ya sabiendo esta pequeña introducción, vamos a ver lo interesante, cómo funciona. Por un lado, tenemos nuestro servidor con nuestro repositorio en remoto o Remote Repository. Aquí es donde va a estar almacenado el proyecto y en el que todos nuestros compañeros van a tener acceso. Aquí es donde nosotros vamos a enviar los cambios para que otras personas puedan acceder a ello. Y también funciona en la dirección contraria. Es decir, otras personas enviarán cambios aquí para que nosotros podamos acceder a ello. La otra parte es el entorno de desarrollo o Development Environment, que lo vamos a dividir en varias partes. Por un lado, está el Working Directory o Working Tree, que es la copia del Remote Repository en la que nosotros vamos a trabajar, donde vamos a modificar el código. Aquí es donde instalamos, por ejemplo, todas las dependencias de NodeModule al hacer npm install y donde vemos si nuestro proyecto funciona al abrirlo en el localhost, por ejemplo. También tenemos el staging area, que no es nada más que un archivo, también conocido como index para Git, y es un archivo que va a almacenar información sobre los cambios que hemos realizado y que queremos que vayan a nuestro repositorio. Y por último, tenemos el repositorio local o local repository, que es la copia del repositorio en remoto y solo tú tienes acceso a ella. Vamos a ver más sobre el local repository y más adelante. Bien, para obtener un repositorio de Git, normalmente se realizan de dos formas. Un directorio local, que no está bajo ningún control de versiones, lo convertimos en un repositorio Git o clonamos un repositorio de Git que ya exista en otra parte. De cualquier forma, vamos a acabar con un repositorio en Git en nuestro PC listo para trabajar. Y en este vídeo voy a cubrir la segunda forma, es decir, clonar un repositorio de Git. Cuando clonamos un repositorio mediante el comando git clone, los datos de este repositorio en remoto van a ir a dos áreas de nuestro entorno de desarrollo, working directory y local repository. Por lo tanto, ya podremos empezar a trabajar con nuestro editor de texto sobre nuestro working directory. Para añadir archivos, digamos que en nuestro repositorio en remoto, solamente tenemos un archivo que se llama 1html. Al hacer Git clone de este repositorio, tendremos la copia en nuestro entorno de desarrollo, como hemos visto, tanto en nuestro working directory como en nuestro local repository. Ahora añadimos nosotros un archivo que se llame 2html. En este momento, para Git, existen dos tipos de archivos en el working directory. Un archivo trackeado, como es 1html, que Git sabe que existe. Y un archivo no trackeado, como 2html, que Git no sabe que existe. Para incluir dos html, los debemos añadir al staging area mediante git add. Cuando ya exista un cambio o varios cambios en nuestro staging area, como es el caso nuestro, un archivo nuevo, es el momento de pasarlo a nuestro local repository. Para ello, creamos un commit mediante git commit menos m y el mensaje que queramos. Nosotros hemos puesto de ejemplo añadir 2. Y con este proceso, nuestros cambios están ahora en el local repository. Lo cual está bien mientras nadie más necesite estos cambios. El paso final para compartir nuestro commit con el repositorio en remoto es realizar un push mediante git push. Cuando el push se complete, nuestro commit estará al alcance de todo el mundo que tenga acceso a nuestro repositorio en remoto. Quedando como resultado final, el archivo 2html como trackeado para git y presente tanto en nuestro repositorio en remoto como en nuestro repositorio local y working directory. Si quieres saber más sobre git, aprender a fondo su funcionamiento, ramas, git flow, mergeo, resolver conflictos, etc. Estoy preparando un curso completo para ayudarte a conseguirlo. Para ello, puedes apuntarte en el link de la descripción y te asegurarás conseguirlo al mejor precio cuando lo publiques. Además, podrás descargarte también esta diapositiva de forma totalmente gratuita. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte para no perderte contenido de este tipo y darle a like, ya que me ayudarás a saber si este tipo de contenido os gusta y comparte el vídeo también para ayudar a aquellas personas que lo puedan necesitar. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!